El Ministerio Amparo de las Naciones presenta la poesía coreada Soldaditos de Jesús, un grupo interdenominacional compuesto de niños de diferentes iglesias con un mensaje coreado, cantado y dramatizado, el cual esperamos sea de bendición a sus vidas. Y con ustedes, el grupo Soldaditos de Jesús. En el mundo puede ser que hay conflicto y dolor y mi corazón desmaya por temor. He confiado en Jesús, descanso en su verdad. ¡Oh, qué lindos míos! ¡Paseas de Nazareno en este lugar! ¡Toca la vida, Señor! ¡Que esos niños aquí presentes puedan tener una experiencia conmigo! ¡Oh, Dios! 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 Amparo de las Niñas tiene la misión de evangelizar al mundo entero. Y hemos ido por muchos lugares llevando la palabra de Dios. Creemos que nuestro Dios nos trae a este mundo con un propósito. ¡Amén! ¡Hale lucha! Y conforme a ese propósito, Dios nos da las capacidades, le da las capacidades a cada uno de estos niños. Muchas gracias.